Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo publico todos los días videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y hoy voy a hablar de Bitcoin, de Chainlink, también de Unitoken. Entonces, si tú tienes uno de esos tokens o te interesan estos, mira el video hasta el final. Yo te puedo garantizar que vale la pena y además cada lunes yo estoy haciendo un sorteo donde puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Entonces déjame tu billetera en los comentarios. Si no estás suscrito al canal, definitivamente ve para abajo, suscríbete, activa la campana para todos los días recibir un mensaje cuando yo publico mi video. Porque en muchas ocasiones tengo informaciones que son muy, muy, muy urgentes donde se requiere una acción inmediata y te lo vas a perder. Si no tienes activada la campana, vamos a entrar al contenido. Aquí hoy ves todo en números rojos. Estuvimos encima de 11.000, pero acuérdate, ayer te dije que es muy probable que vamos a bajar un poco. Aquí ves, bajamos 1.45%, la dominancia está todavía en 60% y vamos a ver qué está pasando. También los altcoins, los altcoins todos en rojo, XRP, BNB, EOS, Tron, Link, Crypto.com ha bajado bastante. Había hoy un problema ahí en la plataforma de estar haciendo un mantenimiento porque me llegó un correo también de esta empresa que van a cambiar el proveedor de la tarjeta. Yo me imagino que van a ser las integraciones. Por lo tanto, está bastante, bastante, bastante regular. Y si tú ves mis videos, bueno, eso no te toma por sorpresa. Aquí tengo todavía mi chart dibujado y tú ves que aquí nos encontramos en este canal ascendente. En este canal ascendente y hemos entrado aquí y hemos bastante veces aquí usado esta línea como soporte. Aquí está como resistencia. Ahorita, otra vez como soporte. Vamos a ver realmente en los libros de trading, dice estos canales ascendentes tienen un 86, un 68% de que van para abajo los precios. Tú estás viendo también aquí el volumen. El volumen también está bajando. No entra un buen volumen aquí. No hay mucho trading. Bueno, mañana es lunes. Además, hay que tomar en cuenta una cosa. El día 26 van a vencerse otra vez futuros. Y eso es algo que normalmente siempre Bitcoin usa para hacer un movimiento muy brusco, sea para arriba, sea para abajo, pero un movimiento masivo. Entonces, yo todavía estoy al lado del campo. Yo no he entrado al partido todavía. Yo no estoy haciendo trading en este momento. Sí, estoy comprando altcoins, pero en Bitcoin realmente no he abierto ninguna posición, Ethereum tampoco, porque es demasiado inseguro. Además, aparte de las opciones, sí, las opciones que se van a vencer varios millones de dólares el día 26, también tenemos aquí muchos factores que ahorita actualmente están influyendo. Los estímulos, los estímulos, los estímulos de Estados Unidos, el problema que hay entre los republicanos, cuánto dinero vamos a imprimir, cuánto no le gusta al mercado, va a bajar el mercado bursantil y muchos factores que realmente no permiten hacer un análisis técnico. Por lo pronto, lo que ves aquí es de por sí ya bearish, ¿sí? Entonces, imagínate, con tantos variables, con tantos factores que todavía pueden influir, yo no hago trading. Yo compro Bitcoin para acumularlo, ¿sí? Pero no hago trading ahorita apalancado para, pues, agrandar mis posiciones. Y una cosa es muy importante para que tú entiendas eso. A lo mejor, yo he visto en los grupos, mucha, mucha gente están diciendo, hoy, 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 ¿cuál moneda es? ¿Cuál moneda? ¿Dónde entramos? ¿Sí? Aquí, sí, en este momento te digo, no lo había dicho antes, yo tengo un canal en Telegram donde tú puedes entrar. Entra en la descripción y ahí ves el enlace para que te entra al canal y en el canal llegas al grupo. En el grupo hay ya más de 2.000 personas que están hablando entre ellos y intercambiando ideas. Y, mira, tienes que entender una cosa. Primero, no tienes que hacer todos los días trading y no tienes que tomar todos los trades tampoco, ¿sí? En inglés se llama eso overtrade. No tienes que overtrade porque si haces demasiados movimientos y entras en demasiados trades, obviamente es el riesgo más grande que pierdes, primero. Segundo, yo, te digo, yo, ¿para qué hago yo trading? Yo entro en altcoins, yo hablo de altcoins, yo te digo que yo miro altcoins, yo abro posiciones en altcoins. A veces suben, a veces también bajan, es así, ¿no? Si fuera yo una persona que solamente acerta, oye, entonces ya estuviera en mi yatecito frente a las Bahamas disfrutando y no haciendo videos aquí todavía. Bueno, en fin, lo que te quiero decir es, lo que te quiero compartir, mi estrategia, tú puedes tener tu propia estrategia, pero mi estrategia en trading es agrandar el monto de bitcoin que yo tengo. Por eso compro altcoins. Yo compro altcoins porque esos altcoins suben de valor. Sí, pero lo interesante para mí es que yo compro esos altcoins para una cantidad de bitcoin y luego lo vendo a una cantidad más grande de bitcoin. Eso es lo que yo quiero hacer porque no soy maximalista de bitcoin, pero sí creo que bitcoin realmente es el fundamento más fuerte de este mercado. Y antes de correr un riesgo y de meterme en, no sé, 10, 15, 20 proyectos, esperando que todo va bien, que todo va a resultar y el dueño no se va a salir y vender todas sus monedas como pasó en SushiSwap, es mejor de ser no maximalista, pero por lo menos aumentar su monto de bitcoin que tú tienes porque, en fin, tienes que entender una cosa, pueden pasar un millón de cosas, pueden aparecer prohibiciones, pueden aparecer situaciones donde empresas ya no pueden operar, donde sistemas simplemente no pueden, de manera legal, ¿sí?, prestar sus servicios. Bitcoin no tiene ninguna figura pública atrás que se puede meter a la cárcel o se puede matar. No tiene en sí una empresa que puede recibir una orden judicial. Por lo tanto, bitcoin es, para mí, mucho más seguro que oro, ¿ok? Y por eso trato siempre, cuando se trata de crear un patrimonio, aumentar la cantidad de bitcoin que tengo. Y eso es lo que yo sugiero a cada persona que me siga o que aprende de mí. En fin, eso no quiere decir que yo no invierto en otras criptomonedas y no veo un futuro en otras criptomonedas. Hay algunos altcoins, por ejemplo, una posición muy, muy grande, realmente en este momento está inclusive más grande que bitcoin que tengo, es también un proyecto del cual yo creo que puede tener un enorme, 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 enorme aumento de precio, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver porque si tú, vamos a decir, tú eres millonario, tú tienes 100 millones de dólares, ¿sí? De los 100 millones de dólares, tú guardas 20 millones de dólares en oro, ¿sí? Eso no quiere decir que los otros 80 millones compras bienes raíces, compras acciones, compras también participaciones en empresas. Eso no tiene que decir, ¿sí? Porque una cosa es tu actividad comercial, ¿sí? En mi posición o en mi función como asesor de criptomonedas, no asesor financiero, yo sí mantengo un portafolio muy diferente, ¿sí? Muy diferente en una actividad comercial. Pero si se trata de crearse un fondo de seguridad, un fondo del cual tú sabes, cuando ya no sirve nada, cuando el mundo se acaba, de eso voy a vivir, eso obviamente tiene que ser un activo que no tiene una gran posibilidad donde poder atacarlo, ¿no? Inclusive oro, oro para mí es demasiado inseguro. ¿Por qué? Porque el oro cada país del mundo tiene dentro de su ley. En alguna situación de crisis, de urgencia, pueden incautar, confiscar tu oro. Míralo, infórmate y eso no es seguro. Además, si tú tienes 50 kilos de oro, bien bonito, pero trata de salir de Venezuela con 50 kilos de oro, ¿cómo lo vas a hacer? O de Colombia, en su caso, de Argentina, de Alemania inclusive, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, entonces Bitcoin para mí es mucho, mucho, mucho más seguro y quiero que tomes en cuenta eso, que yo, mi estrategia, tú puedes tener totalmente otra estrategia, cada uno tiene su propia estrategia. Yo tengo eso. Perfecto. Ahora, mira, Bitcoin, y eso también es algo sobre lo que quiero hablar ahora. En 1995, ¿sí? No hace mucho tiempo, ¿no? Hace 15 años. Tanta gente que han usado el Internet, el Internet en 1995, usan hoy Bitcoin. Quiere decir que el Bitcoin ya está a un punto donde la gente piensa de adaptarlo, ¿sí? Porque en 1995, pues ya el Internet estaba todo lo que era. Bueno, más o menos, ¿no? Había bastante gente que estaban usando y ya Bitcoin tiene el mismo número de usuarios, entonces tú estás viendo que vamos avanzando. Ahora, habíamos hablado de Unitoken. Unitoken, mucha gente en el grupo han cobrado esos tokens, los han vendido, otros lo han vendido la mitad, agregaron liquidez a diferentes bolsas, diferentes yield farming, también plataforma de yield farming. Yo lo he hecho con Uniswap, la misma exchange de donde salió el token, y yo lo dejo correr. Hay aquí un rumor de que había unas ballenas que han hecho un dump, bajó 30% de precio Uniswap, y ahora, pues, el hecho es de que hay billones, billones de dólares dentro del mismo Uniswap, ¿sí? De diferentes proyectos y también de diferentes pools, ¿sí? Que están locked up, ¿sí? Están dentro de este proyecto ofreciendo la liquidez y que no se mueven, que no se venden. Entonces, yo no vendo mis Uniswap, yo los dejo correr, yo gano ahí, sí, un poco de dinero, yo creo que como 50 dólares por día. A lo mejor vas a decir, bueno, 50 dólares no es mucho. No lo es, pero si tienes aquí 50 dólares, así que 50, aquí 100, ¿sí? En fin, 500 dólares por día son 15 mil dólares por mes. No sé si vale la pena. Y realmente mi inversión, lo que yo saqué en el bolsillo aquí eran 1.200 dólares. Entonces, creo que nada mal. Por lo tanto, tú sabrás lo que vas a hacer con tus Unitoken. Yo los tengo todavía. Yo he visto aquí también análisis que dicen que llega a corto plazo hasta 15 dólares. Vamos a ver. Yo me alegro y espero que tú también. Listo. Mira, aquí algo muy interesante. Una página Trust Notes. También una fuente muy confiable de información. Dice aquí ARK Invest. ARK Invest es una empresa, es un fondo de inversión que invierte mucho en tecnologías innovativas, como aquí dice inteligencia artificial, biotecnología. Y ellos piensan que Bitcoin, Bitcoin puede llegar a un precio o puede multiplicar, duplicar su precio 14 veces. 14 veces llegar a una capitalización de 3 trillones. No millones, no billones, trillones. Entonces, si el precio de Bitcoin se multiplica por 14, vamos a estar en 140.000. ¿Alguien quiere comprar Bitcoin en 10.000? ¿Vender en 140.000? ¿140.000? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Tú? ¿Tú? Pues ya tú, toma tu decisión. Y puedes checarlo aquí en Trust Notes. Puedes leerlo un poco más. Yo no quiero, si no el vídeo se hace demasiado largo, pero tienen aquí una explicación bastante interesante. Lo puedes, lo puedes tú traducir con Google Chrome sin problema. Mira, aquí tenemos otra cosa que es muy interesante, sobre Chainlink. Yo te había dicho, tú sabes que había un reporte que decía Chainlink es un scam, es una estafa. Luego dicen que, ah, este reporte salía de Zeus Capital. Zeus Capital dice que no, que nosotros no lo hicimos. Luego dijeron Ben Protocol. Ben Protocol hizo eso para que la gente ya no confíe en Chainlink, sino van con la Pepsi-Cola de los Oracles con Ben. Luego que no, ahorita hay una versión que dicen, la misma gente de Link hicieron este dump. Sí, los mismos, hay unos, se llaman soldados de Link, soldiers. Sí, y ellos dicen que, ellos fueron, ellos fueron, ellos hicieron todo eso para otra vez volver a comprar barato a Chainlink. Sí, también, no sé, tú ponme en los comentarios qué crees tú, quién fue, fue Zeus Capital, fue Ben, fueron, fueron la misma comunidad de Chainlink para comprar lo más barato. En fin, aquí, un analista muy, muy, muy reconocido, muy reconocido, que se llama Bitcoin Jack, en Twitter, también lo puedes seguir, yo también lo estoy siguiendo. Él dice que Bitcoin podría, Bitcoin, Chainlink, Chainlink podría bajar otra vez a 8, ¿sí? A 8, dice, a la resistencia clave, ¿sí? A 8 dólares y luego explode 300%. 300%, imagínate. De 8, 300%, nada mal. Serían 24, ¿sí? Si tú tienes Chainlink y estás pensando en vender, pues piénsatelo. Yo acabo de comprar más Chainlink y 24, nada mal. Y, obviamente, tienes que entender una cosa. El nuevo sector DeFi, aquí hay muchas, muchas cosas. Ahorita ha salido una moneda, un proyecto que ofrece seguros, ¿sí? Seguros. Hace cuenta tú, tomas un seguro y dices, cuando se quema mi casa, yo quiero que me paguen mil etéreos, por ejemplo, ¿no? Ok, pero ahorita, ¿cómo llega el dato que tu casa se quemó, ¿sí? Fiacientemente, hacía el smart contract en el sistema del seguro que confirma que tu casa se quemó para que se liberan los mil etéreos. Y eso hace Chainlink, ¿sí? Entonces, sin Chainlink, sin oracles o oráculos, no sé, como sea lo que sea. Ponme en los comentarios cómo tú lo harías. Dirían en inglés oracles, dicen oráculos, no sé. Entonces, Chainlink es muy, muy, muy importante para todo el sector DeFi. El DeFi sector no se puede, fíjate bien lo que te voy a decir, no se puede desarrollar si no hay oráculos, sean oráculos de Chainlink o de Band Protocol o hay otros. Día también es uno que había recomendado, Taylor, Taylor. Entonces, esos oráculos, sí, son muy interesantes. Pero, en fin, toma tu decisión si quieres comprar más Chainlink, si quieres esperar a que baja a 8, si quieres comprar más, si los tienes ya. Sí, actualmente, estás viendo aquí, estamos en Chainlink a 9.89, sí, ha bajado bastante. Estábamos aquí en 10, bueno, estos fueron, pero sí tomas los últimos 90 días. Sí, hemos tenido precios de hasta, sí, 20. Y está a buen precio, está en la mitad del all-time high. Yo estoy seguro ahorita, cuando empieza otra vez el pump y Chainlink, es un proyecto muy bueno, por lo menos va a regresar al all-time high, que son 20 dólares. Es decir, si lo compras por 10 o por 9 y lo vendes, el precio que era, 20, multiplicas tu dinero por 2. Bueno, eso fue todo por hoy. Déjame definitivamente un like. No te vayas sin un like, por favor, porque yo necesito este like para poder crecer, para que YouTube vea que es relevante mi contenido. Ponme un comentario con tu billetera, porque mañana otra vez voy a hacer el sorteo, para que tú puedas ganar 50 dólares en Bitcoin. Y no te desesperes, no te desesperes, no busques todos los días, como en mi grupo, oye, 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 claro, es bonito ganar todos los días, pero es realmente imposible, ¿sí? Tardo o temprano te vas a topar con la pérdida, otra pérdida, otra pérdida. A veces es mejor analizar un poco más, estar tranquilo, y claro, todos queremos ganar dinero, pero créeme que tenemos muchos meses de un mercado asista. Por delante, entra también en mi grupo, entra en el canal, obtén más información. Tenemos ya también administradores que están poniendo orden ahí, porque había algunas personas también que estaban publicando mucho, y también enlaces de referidos, dubiosa o dudosa procedencia. No sabemos, no queremos estar una comunidad cerrada, una comunidad que solamente está aquí interesado en aprender y aprovechar al máximo de este mercado, sin caer en estafa, sin meter sin pirámides y todo eso. No lo necesitas, porque aquí hay bastante dinero para todos, ¿ok? Te deseo un excelente domingo, y te veo mañana cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.